Hay gol en el Santiago Bernabéu, nos llegan noticias desde la capital española al Real Madrid que se ha adelantado en el marcador en su partido contra el Atlético de Madrid Buena jugada de Ángel Di María por banda derecha, se marchaba de Filipe y Luis llegaba hasta línea de fondo, ponía al centro y de cabeza Cristiano Ronaldo que no falla, se adelantan los blancos en el marcador, se adelantan los blancos en este derbi de la capital española por el momento Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0